Música Konichiwa, tenos Y bienvenidos a MultiBuilds En el día de hoy jugaremos con las Voltaz Y sus homónimas de sindicato Las hermanas, las Voltaz etelos Bueno, intentaré no enrollarme mucho con esto Porque tampoco yo creo que haga falta O sea, la build yo la veo bastante clara Teniendo un 5% de crítico Evidentemente pues vamos a tirar mayormente al estado Entonces tenemos punto de presión y furia prime Para daño, velocidad, sobrecarga de condición Para aprovechar el estado Golpe de fiebre para reforzar el corrosivo Que tenemos aquí y luego los otros dos de 60-60 Para sacar explosión y aumentar el estado Recordad que siempre podemos intentar hacer otras variantes Pero siempre tendremos que sacrificar algo Por ejemplo, podemos cambiar uno de los de 60-60 Perder un 5% total de la probabilidad de estado Para tener la duración del combo Y ya quedarnos con el de frío O quedarnos con el de calor El que vosotros más o menos veáis Sino también podéis cambiarlo por un regreso curativo Para tener un poco de sustain Podéis cambiar a lo mejor alguno de los dos Por un alcance prime Que es otra de las opciones O yo que sé, mismamente Si queréis utilizar a lo mejor esta build Para llevarla con la escuela en Aramón Pues seguramente tendríamos que poner A cometida de sangre De acuerdo Para intentar conseguir Pues ese crítico Y prescindir un poco del estado Y ya que vamos a crítico No sé cuántas veces nos podría saltar Pero quizás Pues poner a cometida de sangre Y cambiar el otro de 60-60 Quedarnos solo con un Con un daño elemental Contra la facción que vayamos a luchar Bueno, pues Intentando sacar el destructor de órganos Aunque ya sabéis Que si vais a usar la escuela en Aramón Lo suyo es aprovechar Todo eso de los proc de cortante Y el proc de toxina De las nubes de gas y tal Que ahora ya veremos después Pero vamos a ver esta build Como funciona Tal cual Per se Contra greeners Simular Ya sabéis que si queríamos Si quisiéramos luchar contra Contra los Los corpus Pues nos pondríamos Magnético y gas Pero fijaros Simplemente botón derecho apretado Y spameamos la E Botón derecho apretado Spameamos la E Y vamos dándole cera La explosión entra Y ya está Como veis Es que Funciona muy bien De esta manera Puede que tarde un poquito En entrar el combo y tal Pero Es Muy sencillo Muy fácil Hay otros combos No sé hasta qué punto A lo mejor sean Más potentes Pero como veis Simplemente El botón derecho Y spamear la E Ya funciona Pero es que hay Varias variantes Tenemos Tenemos el botón derecho Y spamear la E Ya sabéis Simple y llano Pan 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 Con el botón derecho Yo apretado Voy spameando la E Y si tengo suerte Que me salga una explosión Pues lo derribo al suelo Y le puedo meter un finisher Otro es Un, dos, tres Golpes Dejar la E Apretada Y Hacer ahí un combo Raro Otro es Un, dos, tres Dejar la E Apretada A ver Un, dos, tres Dejar la E Es que no me sale Un, dos, tres Ahí Este Pero no lo he completado Un, dos, tres A ver que me concentre Ahí ya lo reventé Es que he pegado Como unos brinquitos Hacia adelante Y es muy divertido Pero es que no me sale A ver Si es que soy un desastre Para esta mierda Venga Vámonos Vámonos de party Hermoso Es que lo que os digo Si es que yo no valgo Para esto de las veles Se, se me escapa A mí dame lo rotín Lo veis botón derecho Y voy dándole Salta la explosión Aprovecho y le meto Algún remate En el suelo Y, y lo rebano Y ya está Ahí Este 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 es el Es, 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 es Uno Es que son combos Que lo mismo pues Pueden resultar más Más potentes Para hacer un Un burst mayor Pero como os digo Es que se escapan De mis posibilidades Pues yo ya tengo Una edad Un, un Juego con el teclado De un portátil Tampoco no es un teclado Mecánico Ni nada Yo tengo muchas limitaciones Tanto físicas Como mecánicas Ah, vale Y ahora me sale dos veces seguidas Pero el bicho Se va a Narnia Anda y muérete ya Ah, venga Hasta luego Muérete Y se murió Bueno, pues como veis Esta, esta build Funciona bastante bien Y, y lo que os he dicho Si, si queréis luchar contra corpus Pues yo simplemente Con esta build Pues tenéis que cambiar Eh, uno por otro Y lo ponéis así Y lo veis Y, y que he hecho Que no ha cambiado Ah, vale Porque tengo aquí El golpe de fiebre Que soy un genio Eh, me lo tengo que poner Eh, así Tengo que poner esto aquí No, gas y Gas, gas y magnético Ahí Reforzaríamos el daño De gas Nos quedaríamos con el magnético Para así saltara Para acabar con los escudos Y como veis Contra los corpus Pues resultaría bastante Feteng A ver Cancelar A ver Vamos a poner 5 éximos Vamos a simular Ya sabéis que No es la única build Podéis optar Por lo que queráis De mantener el combo De Poner el regreso curativo Dependiendo del warframe Que vayáis a usar Ah, pero como veis Esto Funciona muy bien A tomar por saco Y ya está Es que es Es bastante simple Si es que ya solo Con el botón derecho Ya funciona muy bien Y si quisierais Una Una build Para invisibilidad Pues nos tendríamos Que quedar Pues evidentemente Con el Con el gas Que le tenemos aquí Golpe de fiebre Con filo volcánico Y el castigo virulento Y por ejemplo Pues cambiaríamos Tendríamos que poner Seguramente Acometida de sangre Y destructor de órganos Para intentar sacar Los critiquines Porque ese 5% La verdad es que Es muy poquito Si lo podemos Llegar a subir Pues que queréis Que os diga Si ganemos Un por dos Lo subimos A un 15% A lo mejor Un 11 y pico 12% Con la escuela Naramon y tal Pues ya es más probable Que nos vaya saltando Algún cotro crítico Y nos pongan invisible Pero aún así Es difícil De que eso pase No imposible Pero si va a haber Momentos o ratos En los que Probablemente Nos quedemos expuestos Entonces No es un arma Muy aconsejable Para llevar De por sí Con Naramon Pero esta build Pues ya sabéis Nos puede servir Con un Loki O con un As Que se pueden hacer Invisibles de serie Aunque el As Ya sabéis Que la duración De la invisibilidad Pues tampoco No es La séptima maravilla Pero con Con esto Del ojo invisible Le damos aquí Matarile Lo veis Enseguida De la otra manera También llevamos rápido Pues aquí Puede que un poquito más Ya está Ya sabéis Esta con gas Con la invisibilidad Pues es Estelita Y lo del crítico Lo que os digo Es para que funcione Con la escuela Naramon Si lo vais a llevar Con Loki Pues ya sabéis Intentar reforzar El daño todavía Más del gas Y como ya tenemos El de toxina Podríamos poner El de fuego Que aumentaría el gas Pero no aumentaría El proc de la toxina Que es lo que realmente Mete ese daño Entonces habría que poner El golpe podrido ¿De acuerdo? Para aumentar Ese daño de toxina Que tenemos Con el castigo virulente O el golpe de fiebre Pues el golpe Podría aumentar El daño de estos dos mods Aumentando por ende El daño de toxina Y sobrecarga de condición Pues también se beneficiaría De lo que pudiéramos Meter de cortante De lo que pudiéramos Poner de viral Y a lo mejor Algo de perforación Que entrara Para aumentar eso Hasta un 180% más El daño que metemos De toxina Pues liándola Muy 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 parda Y así podéis Si queréis ir haciendo Simplemente a lo mejor Ataques circulares Os puede funcionar Muy bien Sin convear Ni nada Vamos a simular ¡Hola! ¿Pero qué dicen? ¿Loco? Si van invisible ¿Qué me está con Tame ball Bueno pues Podemos hacer Ataques circulares Pero como veis Pues no No tiene Mucho alcance Podéis A lo mejor Prescindir Un poco de daño Ponerle alcance E intentar Ataques circulares Pero ya os digo Que lo del ataque circular Aunque lo tiene Muy potenciado Como veis No nos va a subir Bien el El combo De De los golpes Y entonces Pues no 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 nos va a rendir Mucho Y para eso Ya está su hermana De acuerdo Que es la que vamos a conocer Ahora a continuación Que es la Volta a Cetelos Que esta ya sí Que está Tengo La tengo Buleada Evidentemente Para aprovechar El tema este De la invisibilidad Por el combo Con Sharing Con Equinox Y como veis Tiene punto de presión Prime Alcance Sobrecarga de condición Para aumentar el daño Golpe de fiebre Junto con filo volcánico Y castigo virulento Para la probabilidad de estado Y reforzar el daño de toxina Golpe multilador Que es un mod Difícil de conseguir Porque ahora mismo No se puede tener en el juego Por lo menos en el momento En el que estoy grabando Este vídeo Porque fue del evento De los acolitos Que mis ataques deslizantes Los de giro Tienen un 90% De probabilidad de crear De causar daño crítico O sea Me dan un 90% De crítico Cuando yo hago un ataque giratorio Y destructor de órganos Para aumentar el daño Precisamente De esta 7 Entonces esta build En invisible Pues va muy crema Y lo podéis Lo podéis comprobar aquí Corpus Por ejemplo Vamos Bursas Se me va a ir la olla Seleccionar todo Venga Why not Que me maten ¿Quién dijo mierda? Vamos para allá en invisible Y vamos simplemente Girando 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 ¿Lo veis? Y Y esta mierda Hace magia Ahí lo tenéis Tenemos ahí Un contador De por dos Y es que fijaros El alcance Fijaros que le estoy dando A los del fondo Habéis visto Es una barbaridad Todo el alcance Que tiene este arma Y lo que puede llegar a cubrir Y con el rollo este De la invisibilidad Pues es un pasote Como veis Este arma Pues está muy Truchísima Además puede romper Las cajas Para sacar el loot Y lo puede hacer A través de paredes Lo puede hacer A través de techos De suelos En pisos superiores Inferiores Es una barbaridad Lo veis Lo que mete Con la Con la técnica Esta Que no la tenemos Pues O no queremos Usarla Por lo que sea Por equis Porque a lo mejor No tenemos El Loki Que se puede hacer invisible No tenemos la escuela Naramón Pues por ejemplo Esta misma build Pues evidentemente Con gas Pues nos va a venir bien Contra corpus Mayormente Vamos a poner Unos corpus Antimo aéximus Vamos a poner Tres Vamos a poner Unos Guardia aéximus Vamos a poner Cuatro Venga Y vamos a simular Lo menos con Wukong No te puedes tirar Lo que dice Aunque no vamos En invisible El daño También es Bastante considerable Aunque ahora No sé Por qué No me Sube El contador Vale Me parece Que había oído Algo De que habían Nerfeado El circulito Y creo Que me acabo De dar cuenta Ahora Que no voy En invisible O algo Bueno Pues teniendo Esto en cuenta Si nos han Nerfeado Lo del circulito No sé Si a lo mejor Nos puede interesar Va a fastidiar Porque nos va a bajar El daño Pero si No nos funciona Tendríamos que probar Con esto Bajando el daño Del gas Que va a bajar Bastante Pero a ver Si de esta manera Subiera El contador De mele Ahora Ahora sí Que sube ¿No? A ver Que se sube Como veis En un momento Con esto Hemos perdido El Parte Daño base Pero Como veis Acumulamos Y enseguida Hemos llegado A un por tres De multiplicador Dando vueltas Es una barbarité Y es como el vídeo Que hizo Edu Que con esta movida Teniendo enemigos Suficientes Y tal Y con la duración Por ejemplo Que me da Que me da Wukong Pues Pues puedes tener Ahí un contador De multiplicador Pues he llegado Al máximo Pues muy 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 bestia Pero tiene que haber Si un bug ¿No? Porque antes Si que estaba Sacando yo Pero como veis Es una Es una posibilidad Para conseguir Ahí El daño Esos críticos Y tal Pero si es que estaba yo ¿Por qué no me subía Al contador? A ver Si es que ahora Estoy aquí Y no me sube El contador Y en cambio Cuando lo estaba Haciendo en invisible Con el Loki Ahora si me cuento Si me sube ¿Qué ha pasado? ¿Me subes? ¿No me subes? Ah pero como veis Es una Es una barbaridad Vaya en invisible O no lo vaya Y si ya es en invisible Pues ya Ya es la repanocha Ya es la repanocha Y si no fuerais En invisible Pues contra Contra Greeners Pues evidentemente Lo que nos compensaría Pues sería El corrosivo Que tendríamos que cambiar El filo volcánico Por golpe voltaico Y pasaría más A tener corrosivo Para ir Mermando la armadura Pero claro No va a ser Tan efectivo Como lo ha sido Ahora aquí Contra Contra los corpus En invisible Lo del gas Funciona Para todas las facciones Da igual Esa mierda Está rotísima Y ya está Pero si nosotros Nos ven Pues aquí el tema Es Que nos Nos tocaría intentar A ver Nos tocaría intentar De De intentar meter El corrosivo Para reducir la armadura Pero yo no sé Hasta qué punto Puede ser efectivo Porque Con tanto número Y demás Pues No veo muy bien Cuánto corrosivo Aplica Pero como veis Aún así Pues parece que funciona Bastante bien Y el contador Yo no sé Por qué narices No me sube Me están Me están tocando La moral ¿Por qué narices Me sube o no me sube? Pero ya sabéis Que bueno Si tenéis ese problema De que no suba O tal Pues os podéis poner El El mod Que hace que Por cada bicho Que esté por ahí Sangrando Os aumente El contador De De la meli Pero como veis Es una Es una barbaridad Es un arma Muy tocha Es un arma Muy tocha Y funciona Estupenda Estupendamente Vamos a ver Donde lo tenía Aquí Filo volcánico Aquí Me quedo Con el Con el gas Y esta build Ya poco más Poco más Que mostraros Tampoco hubo una build La críticos Tenemos esta de los giros Y esta se puede aprovechar Muy bien Porque ya que La pasiva suya Es la que tiene Un giro así enorme Con el alcance prime Pues como veis Es una auténtica Pasada Pero la versión normal Pues con alcance Pues si Hasta cierto punto Quizás Puede funcionar Pero si empezamos A ponerle otros mods Y tal Podéis intentar A probar Esta build Si tenéis los mods Y no tenéis todavía La telos Podéis intentar probarla En la normal Con el alcance Pero No va a dar Ni por asomo El mismo rendimiento Eso ya os lo garantizo Pero podéis probarla Pues yo que sé Para intentar sacar Critiquines O lo que sea Es una opción Es una opción Pero bueno Ya os he mostrado Unas cuantas posibilidades Siempre quedarán más O otras combinaciones Con otros warframes Bombocumbeando Y nada Vamos a puntuar En el factómetro Fact yeah Y ya no digo el resto Que me rollo mucho La voltace Vale A la voltace normal Yo casi que le daría Un 7 7 con 2 Es muy buena Es simple Mete bien Y Y hace lo que tiene que hacer Un arma Que es matar Y la voltace telos Yo es que Uff Estelita O sea Muchos me diréis Habréis flipado Esa es la hostia Y yo soy muy malo Soy muy malo Pero Alguien bueno Con un volt O Con unos mods De deslizamiento Sabes Porque es que Encima es que Voy limitado Porque Voy limitado Porque fijaros Por ejemplo Con el wukon Que llevo aquí Derivación poderosa De poder ascendente Si yo por ejemplo Aquí llevara Carga de acero Me aumentaría El daño de la melee Si en el exilus Llevara Carrera Me ayudaría A correr más deprisa Mientras giro O si llevara Derivación Astuta Que me da Más velocidad De Al deslizarme Que es lo que se trata Cuando tú te deslizas Que fijaros aquí Cuando yo me deslizo Ahora con esta movida Lo veis Me voy a deslizar Más rápido Lo veis Te puedes convertir En un molinete Que te cagas O sea Tengo a mi amigo VanLogic Que es lógica de calvos Traducido más o menos Mi amigo Ese es un horror El no te aspilla La voltaza Y tira para adelante En las capturas Y entonces Y va Viene Y spin to win ¿Sabes? Y un baby blade De eso Es como Como ver al Garen 24-7 Demacia Demacia Y venga a girar Sobre sí mismo Es una barbaridad Pues bueno Volviendo al rollo Voy a cambiarme El mod Y como os digo Llevo el poder ascendente Que no me sirve Para el Wukong Por lo menos Para lo que yo lo uso Le llevo por el Por el tema De hacer las pruebas ¿Vale? Para hacer las pruebas Para eso Para no potenciar La melee o tal Pero que hay posibilidades Igual que cuando tú llevas Una escopeta Te pones el aura Que aumente la escopeta O proyecciones corrosivas Si vas en grupo Etcétera Etcétera Posibilidades De potenciar Las armas Pues mil Igual que Arcanos Y tal Entonces hay Muchas posibilidades De estar overpower De combinar De hacer Wumbo Combos Pero venimos a ver Un poco Lo que es el daño Base del arma Para cuando la vienes A conocer Si te va a merecer La pena Porque evidentemente A lo mejor No tienes todo el equipo Todos los arcanos Para potenciarlo Y decir Oh mira que roto está Sí pero es que necesitas X arcanos Necesitas tal aura X cosas O tal Warframe Pues puntuándolas Como hemos dicho En su justa medida Aunque esta arma Parece muy muy tocha Tiene un problema Para mí Y es que lo de estar Todo el rato Dando vueltas Dando vueltas Llega un momento Que se me cansa La mano La muñeca Botón derecho Para mí Mira para mí Es cómodo Es sencillo Simple Pero esto de Giro Control Me deslizo espacio Y con la Me llega Me llega incluso A atriburrar Un poquito A veces Demasiado Y yo que sé Pues a lo mejor Para alguna cosa rápida Para hacer alguna historia Y tal Pero a lo mejor Para estar Yo que sé Tres horas En una supervivencia O así Haciendo esta movida Madre mía Se me hace muy cuesta arriba Entonces yo Tiene ahí un pero para mí Que es un poco eso La mecánica Que puede ser Puede ser muy cansina Te castiga realmente Como jugador Las manos Y tal Te castiga Entonces ahí Eso le restan Muchos puntos para mí Porque lo hace Un poco incómodo Lo hace un poco Complicado Cansado Y desgasta Entonces A lo mejor De un 9,5 Que le pondríais Algunos Un 9 Que seguro que le pondríais Yo la voy a dejar En un 8,5 En nuestro factómetro A A la vuelta Ctelos Aunque ya veis Que tiene muchas posibilidades Y ya con Con la combinación Del daño multiplicado Por 8 De ataques en invisibilidad Pues es una Puta barbarité Que como os recuerdo Pues podéis Podéis aprovecharlo Con otros Warframes O sea Por ejemplo Ya sabéis Excalibur ¿De acuerdo? Excalibur Ese Warframe Que os dan al principio Que parece que no No sirve para nada Pues Pues este Este Warframe Cogeis Tiráis para acá Y si no os matan Tiráis la invisibilidad O sea La invisibilidad Y tiráis el Cegar Y luego repartís dolor Y ya está Fijaros lo que Lo que han durado Han durado No hay menos Y sin escuela En Aramon ¿De acuerdo? Pero tendríais que haceros Una build Tanki Para aguantar Y con Con bastante alcance Y con algo de duración Y un poquito de eficiencia O sea Sin basaros en la fuerza Del Warframe Simplemente intentando Aprovechar el El daño Del arma Como dijo el Gran Tanchan Que el Warframe Aguante Y que sean las armas Las que hagan el daño Es uno de los metas Que hay Otros pues son Warframes Que disparan Una barbaridad Del daño De las armas O incluso Warframes Que pueden matar De per se Como a lo mejor Pueda ser La propia mesa Hasta cierto punto Según la combinación De mods O armas Que pueda llevar Y no me enrollo más Gracias por estar aquí Por apoyarme Por ver los vídeos Por ver estos tostones Por seguir animándome A subir Estos libracos De media hora Por aprender Todos juntos Por darme ideas Por todo Besitos a todos Besis, besis, besis Os quiero mucho Os deseo la mejor De las suertes De verdad de corazón Y próspero gumio Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video